bienvenidos a un nuevo vídeo porque les voy a compartir una receta voy a hacer un salpicón salpicón de res miren en salsa verde aquí tengo seis chiles le voy a poner serranos ahora chiles serranos y nada más dos tomates verdes estos ahorita los voy a moler en este molino aquí tengo seis piezas de huevo que es lo que va a llevar este salpicón en salsa verde y aquí tengo mi carne ya previamente esté deshebrada también le voy a agregar un trocito de cebolla y un diente de ajo para la salsa para mover la salsa y aquí voy a poner mi cazuela a calentar para poner a dorar la carne primero voy a poner a dorar ahorita la carne voy a agregarle aceite a la cazuela para que quede bien verdad para que vaya calentando este el aceite miren le voy a poner como unas dos cucharaditas de aceite porque como es huevo tiene que llevar un poquito más para que dore bien y aquí este mientras se calienta el aceite voy a partir mis piezas de huevo aquí son seis piezas pero lo voy a hacer en dos partes porque me gusta que quede este como en torta doradita esta que yo que yo hace y deshebré les comento que es una cecina que yo compré fresca yo no compro de la seca porque si está un poquito salada yo la compro fresca para que este yo le pueda agregar sal al gusto verdad para que no me quede salada la comida porque no sabe bien la comida salada entonces es por eso que yo la compro este ya van al agua las novillonas ya van a ir en el filo allá van allá van las novillonas allá hasta el filo se van a van al agua ya van del otro ya es horario de que les da sed y quieren este tamaragua vamos a este a checar que nuestro aceite ya esté caliente con unos trocitos de cebolla así me pero si le falta un poquito de aceite digo de que caliente mientras se está calentando ahí voy a ir a moler a mi molino la la este la masa no voy a moler los chiles la masa ya la tengo molida aquí tengo mi masa molida para mis tortillas ahorita para las tortillas si miren aquí ahorita voy a a moler el chile verdad si voy a moler los chiles para jalapeños y el el tomate para esta salsa verde y agregársela cuando ya esté mi salpicón este bien doradita la carne y el huevo y entonces le agrego la salsa tiene un poquito de masa no importa es para la que espese la salsa por eso ahí se lo dejo no no lo lavo así lo lo muelo como dice ahorita la masa que moliste si acabo de molerlo esta es mi masa ahorita acabo de molerla para mis tortillas calientitas ahorita voy a checar que ya está caliente el aceite y miren si ya está caliente ah se me olvidó la cuchara voy a traer la cuchara si ya está caliente y voy a este agregar la la carne miren como les comenté la doran dos partes para que quede bien este bueno la voy a dorar toda pero cuando ya le le agrego el huevo en dos partes ahorita voy a ver dependiendo ahí que se esté dorando la la carne mientras voy a seguir moliendo mi salsa y aquí sigo moliendo mi salsa verde para ese salpicón vamos a dar una movidita a la carnita para que se dore uniformemente aquí se molera aquí en el molino porque se mueve mejor que en el morcajete y más rápido por eso lo molo aquí en el molino ahí va quedando puede dar otra movida a la carne miren ya está quedando bien dorada ya está quedando bien como debe ser vean vean ya nada más me estoy moliendo lo que es el el este el tomate verde mira ya el chile ya lo molí todo voy a ver que se lo voy a moler y voy a mirar aquí que si la carne ya esté doradita miren bien doradita para que quede bien este bien este salpicón lo dorado cuando usted le pone la salsa le da un sabor bien rico bien exquisito bien sabroso ese es el sazón salpicón en chile verde si salsa verde en salsa verde muy bien muy bien y voy a traer una cuchillita para batir el huevo le vamos a agregar poquita sal al huevo para sazonar para que vaya agarrando ya su sazón a su sal y lo voy a batir aquí así si se lo voy a agregar todo porque si de una vez si tiene buen aceite si y luego está miren vean como está está grande si le avientas el huevo y ya va a quedar súper si batido bien miren ya es tiempo de agregarle el huevo ya está bien doradita la carne y se lo agregamos en forma de circular para que vaya haciendo la torta del huevo y se integre a la carne ahí dejamos un ratito que dore por ese lado y seguimos moliendo nuestra salsa porque es es tiempo de agregarle el ajo miren no lo molieron hoy en el morcajete pero aquí lo voy a agregar aquí en la salsa esta para que se muela el ajo también y también la cebolla la voy a poner así para que la agarre bien y se muela la agarre el molino la pueda moler es lo que le da sabor a la salsa el ajo y la cebolla siempre debe de llevar vamos a ver que ya si está dorado el huevo de un lado para voltearlo por el otro lado si ya está dorado miren volteamos así miren 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 que dore bien si bien doradito partimos para que quede ya este partidito ahorita vamos a esperar que dore otro poquito y ya va a estar la salsa le agregó poca agua para que se lave el ajo el molino y suelte bien toda la salsa que le queda ahí en el se le llama gusano en el gusano ajá aquí en el molino miren ya aquí quedó nuestra salsa ahí quedó lista, listona ahora sí vas a acabar de dorar aquí miren el huevo del salpicón ya está bien ya está bien dorado nomás estamos volteando por el otro lado para que se cosa bien si queda bien cocido porque mira acércale porque ya está ya quedó bien doradito dentro del huevo y la carne ahora sí le vas a echar el chile no si ya lo voy a así como que lo salta un poquito este de aquí quede bien bien doradito que es lo que le da el sabor a la porreadilla miren aquí tengo la la salsa verde que molí de molino se lo vamos a ver se lo voy a agregar aquí para miren así le voy a agregar ahorita que agarre su sabor de la salsa le voy a agregar otra poca de de agua para que este tenga un poquito de jugo y no esté muy seco que en el molino pues como no le agrego mucha agua verdad este sale la salsa un poco seca pero ahorita voy a este agregarle otra poquita de agua que esté ahí sazonándose mientras un poquito para que la salsa tome bien todo su sabor del ajo la cebolla los chiles son chiles jalapeños 6 chiles jalapeños y 2 tomates verdes nada más eso es lo que lleva esta salsa un trocito de cebolla y un ajo y le voy a agregar ahorita un poquito más de de agua para que este no esté muy seco nuestro salpicón ahí quedó sí ahora sí dejamos que que hierba tiene sal sí ahorita le voy a agregar también una poquita de de sal y el comal ya está listo vean el comal ya está listo para las calientitas voy a probar de sal que esté bien este de sal para para este si no pues agregarle otra poquita si le falta sal porque como molí la salsa en el este molino no le puse sal al cajete al molcajete cuando lo muelo entonces miren una poquita de sal así para su sabor sal de grano le estás poniendo sí ese sal de grano la sal de grano no sala mucho se mira que es mucha sal pero no queda regularmente bien normal ya quedó ya quedó ahí dejamos que hierva un minutito y ya va a estar y voy a hacer mi mi calientita aquí miren en mi este en mi plástico porque otra vez no traje la tortillera traíamos muchas cosas muy pesadas así es que dejenme como quiera lo hago en el plástico dejenme mis calientitas hasta la masa maíz este maíz blanco y mira ve como está hirviendo en la porradilla búscala ya como está muy muy cocido vean como está quedando vean como está hirviendo es un horno la cazuela de barro súper cocido súper sabrosa esa comida sí ahorita vamos a comer ya con este delicioso salpicón en salsa verde al estilo finca anagen y ahorita van las calientitas así de esta manera miren cae la primera calientita al comar y así sucesivamente muy bien viene viene la siguiente le damos una movidita miren que rica comida súper deliciosa deliciosa colocamos nuestra tortilla que ya está para poner la siguiente entonces la receta es salpicón en salpicón en salsa verde es carne deshebrada de res batida con huevo si hace la torta se fría bien después se le avienta el chile encima verdad el chile salsa verde de chile que chile le pusiste son chiles jalapeños cuántos chiles jalapeños se llevaba la receta 5 6 chiles jalapeños un pedazo de cebolla que más ajo dos tomates verdes dos tomates verdes verdad si y con eso queda verde el juguito la salsita miren como está ya 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 quedó ya la voy a bajar miren super cocida no quiero que este la otra no quiero que ah voy a botar mi tortilla ya también ya está ahí la siguiente calientita lo voy a bajar ya miren se quedó esta receta riquísima miren super buena un aroma riquísimo ahí la voy a dejar miren porque como ven sigue hirviendo la cazuela por un ratito ya y ahí se termina su cocimiento están calientitas miren la colocamos aquí miren ya está nuestra receta ya está quedando aquí están las calientitas vean bien sabrosas super calientes miren miren se le falta poquitos el nombre le están quedando de perre chupetes voltearla si para tener ahí están ahí están las tortillas están las carnitas y ahora te vas a servir sí tiempo de servir esta deliciosa receta miren así ponemos salsita nombre vean el plato miren solo le faltaron por ahí unos frijolitos guisados a un lado verdad hoy no hubo frijoles aquí en la finca ahí están las tortillitas bien buenas bien sabrosas prueba pues el platito está muy caliente verdad pero sí está sabrosísimo a ver déjame probarlo yo hombre con estas tortillas miren vean amigos miren vean bien blandita la carne miren súper caliente como están acabadas de hacer las tortillas súper calientísima sabrosísimo hombre rica receta calientísima y así así nos despedimos de ustedes amigos gracias por vernos compartan y hasta el próximo vídeo yo lo bendiga que les vaya muy bien seguimos aquí en finca hasta luego hasta la vista gracias aprovecho gracias